Esta regulación sea una realidad, que los medios alternativos, populares y comunitarios que estamos englobados en ese criterio incendible, la apertura de concursos y también denunciar los concursos que han sido suspendidos. En el ACOM ha llamado a concurso a publicitar frecuencias y los grupos interesados se han presentado con todo lo que eso implica a nivel de papeleríos para un medio comunitario. Y como es de público conocimiento, la distribución es desigual y muchas veces tendenciosa. Como conta, nos preocupa y afecta la caducidad de los fondos con asignación específica. Esto tiene que ver con... Porque los discursos generan prácticas de odio. Los discursos que impulsan a la discriminación, luego nosotros los sufrimos con agresiones en las calles y los cuerpos siempre los ponemos los mismos. Soy optimista. Espero que en un futuro los medios, todos los hegemónicos, también contribuyan a un mundo igualitario. Mientras tanto, como decía Loana Berkins, vamos a seguir sosteniendo la insolencia con nuestros cuerpos en una sociedad que todavía parece no comprender la fragilidad de nuestras vidas. Seguimos pidiendo absolución para Iggy, aparición de Tehuel y Justicia por Melo de Barrera. Buenos días y muchas gracias. ...de inaugurar nuestra emisora en el 93. En ese tiempo estaba el Comper, después gente de Lasca, que ahí comenzó el buen trato con nuestras radios. Hago mención a la gestión y la sostenibilidad de los medios. La mayoría de los medios comunitarios, quienes estamos acá asistiendo, quienes no han podido venir, tenemos una perspectiva parecida. O sea, somos más o menos 7, 8, 10 personas quienes hacemos la tarea de sostener un medio comunitario. Mientras los medios comerciales tienen un sello, varios que se encargan de cobrar y vender la pauta, otros que se encargan de cobrar y vender las preventas para poder ir existiendo. Nosotros hacemos esas tareas a diario, mientras limpiamos los baños, mientras producimos las noticias y mientras tenemos que hacer los trámites para poder cobrar la poca pauta que recibimos, siempre y cuando los gobiernos quieran destinarnos esa pauta. ...para poder hacerlo. Se asiente en las zonas de conflicto, como son las ciudades de Mendoza, lo hagan sin que nadie se queje demasiado. Y medios comunitarios, que deberíamos tener reservado el 33% del espectro, todavía estemos, no es el caso nuestro de tierra campesina, pero sí de muchos compañeros que pasaron por acá y están en la provincia, que todavía no tengan su autorización o su licencia. Lo otro que ya se abundó y no quiero profundizar demasiado, tiene que ver con lo mismo. ...generacional. Los medios de comunicación y el buen trato hacia las personas mayores... La verdad es que estamos absolutamente satisfechos del alto nivel de participación en la presencialidad acá en la Universidad Nacional de Cuyo, en esta audiencia del Gran Cuyo, nos sorprendieron varias cosas. Primero, el absoluto predominio del reclamo por la pauta oficial. No solamente la pauta oficial como garantía de sostenibilidad, sino como un acto de justicia. Un acto de justicia que tiene que ver con que el Estado tiene que respaldar la prioridad de voces que se da a través de radios y de emisoras de canales de televisión comunitarios. También hubo reclamos, no solamente hacia el gobierno nacional, hacia los gobiernos provinciales y municipales que directamente ignoran la existencia y el derecho a la pauta. Hubo reclamos por la plena vigencia de la ley de medios, hubo muchísima presencia de adultos y adultas mayores o de personas relacionadas con esa temática, clamando por basta de dadismo, basta de viejismo, basta de infantilizar a nuestros pobres viejos, a nuestros queridos abuelos, a nuestros sufridos jubilados. Hay muchas formas de envejecer, hay formas de envejecer creativas, potentes. Y nos sorprendió la cantidad de personas que hablaron de esta temática. También se habló de comunicación y salud mental, de emisoras escolares, de radios escolares, porque los medios son adultocéntricos, nosotros hablamos en nombre de los chicos, los chicos tienen que tener sus propias voces. Seguramente se me escapan otras temáticas, privados y privadas de libertad y comunicación, diversidad. La diversidad estuvo muy presente, es decir, las personas que forman parte de organismos que reclaman derechos para las personas con una determinada orientación de género que no es la normatividad, estuvieron muy presentes y reclamaron ser escuchadas. La accesibilidad, las personas con discapacidad estuvieron también muy presentes reclamando su derecho humano a la comunicación. Nosotros tuvimos aquí la asistencia de un equipo de intérpretes de lengua de señas argentinas y, subtitulado, pero esto no es suficiente, se necesita más y mejor accesibilidad para que todos y todas tengamos el mismo derecho humano a la comunicación. Gracias. Comunicación a la población trans. Y quiero traer a colación, donde quiera que esté, a Luana Berkins, una gran luchadora que entendió y la verdad que hizo de manera magistral el uso de los medios, porque esto hay que seguir sosteniéndolo. Tenemos que dejar que las voces disidentes sean cada vez más protagonistas en los medios de comunicación en general. Las aulas, las cárceles, con espacios educativos, con medios de comunicación que puedan brindarle la posibilidad de la voz a las personas privadas de libertad, porque sabemos claramente que es justamente el lenguaje el que construye nuevas subjetividades. De lo cual, ahí fue mi mayor participación. Con el Centro de Infarto de Salud Mental Juvenil, número 5 de San Martín, fue cuando comencé yo a ir teniendo la edad de 16 años, actualmente tengo 20. Y bueno... Como estuvieron mencionados, mencionaban esto, como bueno, queremos hablar nosotros. Y usualmente en las radios comunitarias, esa impronta está, esa impronta es con la que nos manejamos, y es donde nos paramos del otro lado de la vereda de los medios hegemónicos, en donde hay, si se quiere, un desmenuzado de este mensaje, de esta esencia que se pierde y que llega a los grandes canales y a las grandes emisoras de otra forma. Es uno de los tantos casos de radios oscuras, oscuras, que interfieren a radios que hemos peleado mucho por la legalidad. Nosotros tenemos una radio con licencia, ganada en concurso, pero entendemos que la defensa de la legalidad de nuestras radios es una asignatura pendiente todavía del actual gobierno. Gracias. 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 Gracias.